Si has viajado en avión o vas a hacerlo en breve, esto te interesa, y mucho. Si has tenido que pagar más caro un vuelo con origen o destino España por llevar equipaje de mano, en Facua podemos ayudarte a recuperar ese sobreprecio ilegal. Hemos puesto en marcha una plataforma de afectados por los fraudes de las aerolíneas a las que te puedes sumar en nuestra página web. Así podrás conocer cómo puedes reclamar que te devuelvan tu dinero. Como posiblemente sepas, tras seis años batallando, hemos logrado que desde el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 impongan una multa de más de 150 millones de euros a Ryanair, Vueling, EasyJet y Volotea por esta y otras irregularidades. Y es que la legislación española establece que viajar con equipaje de mano es un derecho implícito en el precio del billete, sin que haya que pagar ningún cargo extra ni contratar una modalidad de tarifa especial por ello. Pero mientras las compañías aéreas preparan sus recursos contra la multa, que aún no es firme, los consumidores podemos actuar y reclamar la devolución de nuestro dinero. Y podemos hacerlo en los tribunales, sin coste, con demandas en las que no es obligatorio acudir con abogado ni procurador y en las que la sentencia es firme, sin posibilidad de recurso. Por lo que si ganas, la compañía tendrá que devolverte inmediatamente lo que te cobró ilegalmente. Nuestros abogados ya están preparando la primera batería de reclamaciones y demandas judiciales en nombre de nuestros socios. Si quieres que la tuya también esté entre ellas, ponte manos a la obra. Si no eres socio de pleno derecho de Facua, únete a nosotros ya. Localiza a los justificantes de haber comprado el billete y pagado un sobreprecio por el equipaje de mano, ya sea una tarifa más cara que la básica o un concepto aparte en el que te cobrarán en el aeropuerto por llevar ese equipaje. Y envíanos la documentación, que nos ponemos a trabajar con ellos.